Bien, en la clase anterior habíamos dicho que cuando el HTML es muy grande, la plantilla, el contenido, más de cuatro líneas, es ideal tener su propia vista, una vista separada de la clase componente. Por lo tanto, en esta clase vamos a mover el menú de navegación a una plantilla separada. Nos vamos entonces al src, al app, y acá tenemos el header, el componente, acá está el menú de navegación con el atributo template. Entonces dentro de header vamos a crear con clic derecho un nuevo archivo, le vamos a llamar headercomponent.html. Se llama igual al componente, pero con extensión HTML. Es recomendable nombrar de esa forma, ya que así sabemos de que se trata de una plantilla que responde al componente header. Con enter creamos el archivo y vamos a cortar todo el contenido. Acá tenemos todo este contenido y lo movemos acá y guardamos. Vamos a levantar el servidor. Y vamos a guardar el archivo, el headercomponent. Vamos a guardar, ya tenemos nuestra vista y vamos a ver el cambio en el navegador. Como vemos, no pasó nada, no hay ningún cambio, incluso desapareció el menú de navegación. ¿Por qué? Buena pregunta. Y es porque el componente template lo dejamos vacío, no tiene ningún contenido. Creamos el archivo headercomponent.html, pero en ninguna parte lo estamos ocupando. Entonces, en vez de tener el template, sería template.url. Ese sería el atributo. Y como valor, vamos a tener un string con el nombre de la plantilla, el headercomponent. Sería .slash y el nombre del archivo completo, incluyendo la extensión. headercomponent.html. Guardamos y vamos al navegador. Y ahora sí que tenemos el menú sin ningún problema, en una vista separada del componente. Eso sería lo ideal y lo recomendado, salvo que sea un HTML muy simple, con muy pocas líneas. Pero de lo contrario, siempre es mejor tener el template.url, una vista HTML con el contenido. El contenido que representa y corresponde a la clase componente. Bien, quedamos hasta acá. Y cualquier duda que tengan, la revisamos. Hasta la próxima.